Leonor. Leonor. Llevo prisa. Tendremos que hablar, ¿no? Digo yo. ¿Hablar de qué? Pues de esto, de cómo me hablas. Bueno, mejor dicho, de cómo no me hablas. Es que no entiendo lo que te pasa conmigo. ¿Otra vez? Como si no lo supieras, Miguel. Leonor, que entre Dalila y yo no hay nada, que tú eres la mujer de mi vida. Pero ¿cómo puedes tener tanta cara de seguir mintiéndome de esta manera? No quiero hablar contigo. Ni siquiera quiero verte.